Navegando en las olas del mar El buen buen va a todo dar Todos sus tripulantes son muy valientes Van a pelear Con los piratas que nos atacan en alta mar Por las nubes que irás a pasear Y el buen buen te llevará Por Venus y por Marte y por las galaxias navegarás Con el buen buen sueños hermosos siempre tendrás Navegando en las olas del mar El buen buen va a todo dar Todos sus tripulantes son muy valientes Van a pelear Con los piratas que nos atacan en alta mar Por las nubes que irás a pasear Y el buen buen te llevará Por Venus y por Marte y por las galaxias navegarás Con el buen buen sueños hermosos siempre tendrás ¡Vamos! 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 ¡Vamos!